Pablo Espino, lanzador de los toros. Pablo, tu mejor salida de la temporada, todo para eso que estuvo funcionando en el día de hoy. Bueno, sí, gracias a Dios. El día de hoy fue bastante bueno, ¿no? Principalmente porque salimos con la victoria. Y bueno, sí, en lo del picheo, me fue bien. Los picheos estaban bastante buenos. El control estaba bastante bueno, que creo que eso es lo principal, ¿no? Mientras uno tenga el control de todos los lanzamientos, la probabilidad de tener éxito en el juego es bastante buena y yo creo que eso fue el resultado del día de hoy. Tu pan con mantequilla es la curva, una gran curva. Y estuvo cayendo de strike prácticamente toda la noche. Sí, sí. Yo confío bastante en la curva. Es el picheo que uso bastante para cuando tengo bateadores en dos strikes. Y también lo utilizo temprano en la cuenta, ¿no? Y bueno, sí, así como dijiste, ¿no? El día de hoy la curva está bastante buena. Y bueno, Rickless, que está haciendo su debut, la llamó en momentos bastante buenos en donde estábamos bastante de acuerdo durante todos los cinco innings que estuve lanzando. Llevó tremendo juego, ¿no? Y creo que eso es muy bueno. Cuando el catcher y el lanzador están en buena comunicación durante el partido, eso ayuda también al lanzador bastante. Vimos despedir a Sean Murphy, que defensivamente mostró muchísimas credenciales. También batió muy bien a la hora buena. Sin embargo, Rickless, el primer picheo que vio, se fue para la calle y terminó siendo el batazo decisivo. Vimos lo que vio con el madero, pero cuéntanos también lo que hizo detrás del plato, aparte de llamar bien esos picheos. Rickless. No, sí, es un catcher que tiene bastante experiencia, ¿no? Llamó muy bueno el juego. Se ve que tiene confianza atrás del plato, atrás del home. Atrás del home tiene bastante confianza y eso también a nosotros como lanzadores, viendo un catcher que tiene bastante confianza, nos da a nosotros la confianza de seguir lo que él está llamando también. Así que es tremenda persona, tremendo catcher. Se mantiene en buena comunicación con nosotros los lanzadores y yo siento que eso es bastante positivo. Una victoria importante porque ahora hay un cuádruple empate entre toros, gigantes, águilas y tigres. Parece que la temporada será muy reñida durante el resto del camino. No, sí, eso es bueno, ¿no? La competencia está muy buena, se nota definitivamente, ¿no? Todos los equipos están bastante cerca y eso da ánimo, ¿no? De seguir empujando, seguir luchando. Sabemos que tenemos la oportunidad de estar ahí y el equipo está bastante bueno. El equipo está bastante bueno, el picheo bastante bueno y el bateo está haciendo su trabajo cuando se necesita. Así que sabemos que tenemos el equipo para ganar y seguir adelante y ganar este campeonato. ¿Algo que decirle a la fanaticada de los toros? Sigan apoyándonos. Tenemos tremendo equipo y sabemos que ustedes están ahí para nosotros y sigan ahí que nosotros vamos a dar la batalla. Gracias. Gracias.